Dignidad Agropecuaria a nivel nacional hizo un llamado ante la crisis económica que afrontan varios sectores productivos del agro en Colombia. Solicitan una intervención del Estado. La Mesa de Dignidad Agropecuaria insiste en la grave situación que afronta el sector ante el bajo precio de la papa. Porque el gobierno nacional entienda que hay una crisis que tiene origen en el hecho de que millones de colombianos perdieron sus empleos y por lo tanto su ingreso y que no hay cómo comprar papa por parte de esos millones de colombianos que están hoy sin cómo sostener a sus familias y menos comprar comida. Y va a haber crisis también seguramente en otros productos necesarios de los que hacen parte de la dieta básica de los más pobres de Colombia. Las gentes de estrato 1, 2 y 3 sin duda han tenido que reducir su ingreso, eso lo señala el DANE, eso está probado en la estadística, ese es el resultado de esta situación. Y le dijimos a todos los integrantes del Consejo Nacional de la Papa que nosotros pensábamos que el gobierno nacional debe dar una renta básica a esas 9 millones de familias para que puedan comprar los alimentos, pagar los servicios, incluso los arriendos quienes no tengan casa y ayudar a que se sostenga la producción agropecuaria nacional. Señalamos también que deben pararse las importaciones de lo que producimos en Colombia y en ese sentido no debe haber más importaciones de papa, ni de leche, ni de carne, de una cantidad de productos que sin duda tenemos como ser autosuficientes porque eso a lo único que ayuda es a aumentar la cantidad de productos que no están comprando los colombianos. Los representantes de Dignidad Agropecuaria de los departamentos de Nariño y Boyacá insisten en una compra masiva por parte del Estado del producto para evitar la quiebra total del sector. Hay que pensar en políticas de largo alcance, hay que darle una mirada con mucho cuidado a la situación de la deuda de los productores agropecuarios porque si no se le da salida, si no se condonan los intereses, si no se hacen rebajas importantes en las quitas de capital, va a ser supremamente difícil que puedan sembrar el semestre entrante y entonces se va a reducir la producción y seguramente eso llevará a que haya aumentos en la pobreza y en la miseria en las zonas agrarias del país que ya de por sí están en una situación muy inmesirable. En este mes de noviembre, en diciembre y en enero habrán de recogerse 675 mil toneladas de papa que estamos seguros no hay cómo comprar por parte de los colombianos y por eso le hemos dicho al gobierno nacional, al presidente hay que hacer compras públicas, hay que hacer acuerdos para llegar a esos productores comprarle su papa sin que pierdan y repartir esa papa entre los colombianos que hoy están aguantando hambre y que hoy no tienen cómo comprar los alimentos suficientes para ellos y para sus familias. En los municipios de la ex provincia de Obando se anuncia una gran movilización este viernes ante la grave situación económica del sector de la papa y lecheros.